Con la flexibilización de las medidas restrictivas que mantenían cerrados los bares y restaurantes del país, a raíz de la situación generada por el coronavirus, propietarios de bares en San Francisco de Macorís saludaron la reapertura de los mismos, además se comprometieron a cumplir fielmente las recomendaciones de las autoridades de salud. Fíjate, la medida nosotros la vemos pertinente, ya que le habíamos expresado al presidente de que las micro, mediana y pequeñas empresas, principalmente las del sector bares y restaurantes, estábamos pasando por una situación precaria, 10 meses sin poder trabajar, y ya nuestros empleados y nuestros negocios estábamos prácticamente en quiebra. Fíjate, el protocolo es bien estricto. Ayer tuvimos un encuentro con el ministro de salud pública, Plutarco Aria, y con Robinson, encargado del asunto del protocolo ante el COVID, allá en la sede central de salud pública, en Santo Domingo. Y el representante del COVA y una serie de autoridades, nos dieron un manifiesto donde están todos los requisitos a cumplir, son bien estrictos, pero nosotros estamos seguros que podemos cumplir con esos requisitos, porque si queremos trabajar, también tenemos que cumplir y contribuir hacia la salud. Desde hoy los bares de la geografía nacional podrán laborar hasta las 7 de la noche, y los ciudadanos tendrán libre desplazamiento hasta las 10 de la noche. La medida que el gobierno ha optado para reabrir los negocios está en buena ley, porque se están tomando en cuenta ya los trabajadores, y son muchos compromisos que uno asume con los negocios, con los bancos, con la electricidad, renta, que uno tiene que ir apaleando la situación. ¿Cuáles son las medidas que implementarán en este bar para las personas que visiten? Bueno, la medida que vamos a implementar en este bar es la misma medida que ellos están sugiriendo. Un 60% de personas en la capacidad con su mascarilla, su manita limpia, toma de temperatura y no agrumulaciones de personas y distanciamiento. Esta es la mayor cosa que tenemos que actuar.